Activó el protocolo de manera inmediata en este caso. Ya de ayer el director presentó su renuncia para que se lleven a cabo las investigaciones, para entrar a un curso justamente en relación a estos temas y que se revise esta situación. Pero sí estoy convencida que ha habido un impacto favorable del hecho de que existe una visión femenina en la forma de gobernar, en muchos sentidos, ¿no? Y, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado, la impartición de justicia con perspectiva de género que se ha implementado. Ya hoy también los juzgados familiares, los centros de convivencia. Entonces sí me parece que ha habido un gran, gran avance. Digo, ¿quién tiene su manera de gobernar, no? Evidentemente. Pero sin duda, pues las mujeres tenemos esta visión, ¿no? En algunos detalles, en algunas cosas. Y creo que se ha tenido un impacto, hay que decirlo, creo que se ha tenido un impacto. Es un impacto. Gracias por ver el video.